un bus venga que voy a comprar jevi tengo una para este mio ponte el escudo señores se esta alejando vamos a comprar jevi gas está cerrando venga a la nueva salida ya, a ver deje otro jevi aqui cojalo, cojalo que no tenga voy a tirar el mio tengo uno a la derecha a la derecha veni aqui esta, aqui esta de escondite tumbate me rompí el escudo, no esta muerto no bueno, bueno, tranquilo esta encado, esperate mataste? no, ustedes estiran y yo he vi todavía verdad? si aqui gente es ya tenemos joni te sorran chavo, podes comprar otro para ti si ya compre otro ok, ok lo tirei y compre otro si dame si fual en esa cajita en esa cajita donde marquee gente ah te voy a comprar un air strike esta estoy viendo a una y mira miren la lucecita si esta cayendo moving in, wish me luck estas peleando verdad? parada bueno una, dos yiii estara en el techo, en el techo se hace de que no los ven se hace de que no los ven se se no no, no estamos aqui beado we are in the circle se tiene, se tiene un bicho disque esta en el techo, el techo este cual techo? oye encima de ti como ustedes? este poco con lo mano este tanto que se poniendo el fugo le compré el fugo amarillo, amarillo, quienes? estas bien air-me? si, estoy bien No me ha dado nunca. Cabrón, ahí es Hermes, trépate al techo y matate que esta casi iba. Voy. ¿Esto qué chico? Buenísima. Estaba acostado el cabrón. Espérate, espérate Hermes. Bueno, ya lo maté, ya lo maté. No se si hay otro. Bueno, voy a tirar mi UAB. L-I-UAB Overhead. Mira, para esa hay uno. Vamos para allá. Tiene hasta el círculo. ¿Aca? ¿Qué podemos comprar? ¿Qué podemos unir los chavos y comprar? En Bunger, la gente. I'm going this way. Eh, todos tienen UAB, ¿verdad? Yo tengo UAB todavía. Vamos para allá. Bueno, se están moviendo. Ah, pues está bien. Vamos para allá, vamos para Bunger. Muy bien. Creo que van para FLAG. Ya tenemos nosotros, mira, mira. Mira nosotros. Aparecieron por al lado del... Donde está la caja. Está bien, vamos a ir para donde es esto, de acá al frente. Está bien. Sí, porque antes que no fuera el... El mapa. Aparecieron por allá atrás. Me aseguro que están en este edificio. Voy alrededor. Aquí. Sí. Oye. Enemies UAB, en frente. Agh. Pero, recogimos la lupa. Verificar. Hard ascensor. Se movieron, al parecer. No me salen, pero no me van a confiar. No me salen, pero no me van a confiar. Se movieron, siguieron moviéndose. Agh. Nada. Si, cojeron la FLAG porque aquí vieron la FLAG. Enemy team is tracking your position. Están buscando. ¿Qué hacemos? Tiramos, yeh dios. Están cerca, están cerca, están cerca. Está a nivel 2. El TREAD. ¿De dónde? No los veo. En el Hard B sensor no me salen. No los veo. En el Hard B sensor no me salen. No los veo. No los veo. No, no los veo. ¿O qué? No los veo. No, no los veo. No, no los veo. Seguro. Ahora es mejor que este de abajo para la derecha. Bueno, a ver. Ahí llega. Estamos tirados, eh. Miren, 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 aquí atrás Tengo una cárcel, ¿no? Tengo una cárcel, ¿no? Mateo uno, mateo uno Hay otra allá, hay otra allá dentro Otro JV, ¿lo cogiste, verdad? Sí, sí, lo cogí, lo cogí Lo puedo tirar ¿Quieres que lo tiras? Bueno, no, voy a esperar No, acepto En esta casa una punta y uno Lo voy cogiendo Y por donde está Johnny, está ahí uno también Ahí están los dos acá En esta casa Aquí va, aquí va Le contiene el escudo, le contiene el escudo El cast es invalor Tumbeo, tumbeo, tumbeo Ya está, ya está Ah, está mal, cajito Sí, sí, mal con ellos Cuidado, cuidado, no hace cuatro Nos ha desaparecido Sí, Wichi, lo había dicho, lo había dicho ¿No escuchaste? Ya lo tumbo, ya lo tumbo Salte, 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 salte Ah, ya se fue Le iba a disparar, pero Aquí hay una gas, más Oh, eso no era lo del 3, te deben estar cerca Va a tirar mi UAV Oh, Hichi, tiralo tú, que no le has tirado el tuyo, ¿verdad? ¿Te lo tiro? Sí, tiralo L.I. UAV overhead Viene bien, por la cajetera Pero sigue coge y no me va Están por aquí En la tienda Ahí hay dos, en el ahí dos Vamos para los de acá, por los de aquí Mira, Vena, tenemos dos para comprar otro UAV Ok, vamos a ir Vamos para esta tienda allá, después que los matemos Tenemos otro UAV Vean si van por la derecha Paracaidista cayó Sí, debe estar pendiente Me salió uno A 37.4 Eso mismo Están acá, aquí Subió, está ahí No, 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 se tuvo que caer el brinco Se tuvo que caer el brinco, me lo hago Sí, escuché el paracaídas Sí, se fue Se fue, se fue No, 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 no Voy a atraparme en el techo para verificar el área Vena, este, tira el UAV que tengo, ¿sí o no? Sí, tiralo Ok Vente, vamos para el UAV, para la tienda esta Dale, hitchip Dale, dale Esta es la jiva, lo más seguro No los veo ¿Dónde está la jiva? Hazlo, hermano, es posible que me déjate adentro, bro ¿Qué? ¿Puede que alguien se queda afuera? Yo miro para abajo ¿Dónde está la jiva? No ¿Dónde está en el otro? No O sea, acabamos de estar aquí trepados Deben estar por aquí Ponga el Harvey Saison, wiki, mira, vamos a la otra, vamos a la otra Está abajo, aquí, aquí abajo ¿Allí abajo? Sí Quédate por allá Ah, chote, se tirase el loto En esta casa aquí salen dos, en esta casa salen dos, en esta casa salen dos En el Harvey Saison Ah, te hubieras quedado allá afuera, acabamos de estar jodida yo ¡Buenísima! Está muerto Sí, ya murieron los dos Compren y baby, compren y baby los que tengan, que no tengan Sí, perdón, perdón, gracias por recordar ¿Dónde está la tienda? Aquí abajo En eso voy a tirar mi UAV, para ver si no tenemos gente al cerca Oye, teníamos un río Compré un UAV, compré UAV Ok, en esta casa tenemos gente Necesito 1300, por favor UAV entering the AO Mira, el maestro nos da ahora, va a comprar mi UAV y yo también 1300 Vamos a accionar, acá va el UAV Vamos por este que está solito acá atrás Están moviendo Ya, ya Los tres tienen Mira, este viene para acá, este viene para acá Vamos para allá, para acá Vamos para atrás Mira verme Vamos a esconderme Vamos a esconderme Vamos a esconderme Vamos siguiendo la casita solida Mira por acá, mira este por acá este chichi ¿Era uno? Sí Mateo uno ¿Era uno? Sí Mateo uno Casi que me defió Lo he hecho maldito cuando lo mate Si, hay ahí está cayendo alguien Ok ¿Era uno? Si, mateo uno Me estaba haciendo una Enrique, le dije He escuchado por acá adentro yo creo. He escuchado a alguien, verdad? Si están aquí, están aquí, vengan, 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 vengan. Vean, vean. Tenerse por arriba, en la escalera. Están arriba, están arriba. Está bueno. ¿Dónde está? Cuidado, cuidado, cuidado. Me golpea el escudo, sube, sube, sube. Cuidado, cuidado. Que cabrón. Chicos, los Javi vivieron por estarlo aquí. Chicos, nos están cogiendo aquí, Johnny. Vienen para acá. Vienen otra gente. Chicos, no, no, no. No soy yo, no soy yo que está ahí. Los alivieron. Vienen a jodiarnos. No te desesperes, no sé. Sí, no sé. No te desesperes, tranquilo. Los alivieron a los dos. Se ha tumbado a todos yo. Chicos, yo no tengo grana. No, 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 no. Salte de ahí, salte de ahí, salte de ahí, salte de ahí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Qué jodiendo, ¿los mataron los dos? No, no tenía escudo. Sí. ¿La lupa estaba abajo? Cogerme. ¿Cómo es? ¿La lupa estaba abajo? ¿La lupa? Sí, que está en lo largo. A ver si puedes cogerla. Está bien. Si no puedes vivir antes de que se vaya el lodo, tropece. Uy. Objetos notificados, move to the next location. Ah, qué jodidos están ahí contigo. No, con ese, si te salen. Un chavo puede salir bien a uno. Es gratis. Un contacto notificado. Nuevo objetivo identificado. Be advised, UAV is Bingo fuel. RTV for resupply. Sí, para el segundo piso no suban ni para el carajo. Mira más chavo, a la derecha tuya, el de atrás tuyo. En el baño, en el baño. No, no. Seguiremos a este. Que seguiremos a Johnny. Hay un vendor si necesitas sopliamar. Lo tiras rápido y te vas para la caja del loadout. Lo va a tirarme allí. ¡Este es tuyo! Estas vivo, ¿verdad Hermes? Estoy vivo, estoy vivo. Te veo, cabrón. Tengo una aquí conmigo. El gas está cerrando. ¡Cancel en tu zona de seguridad! No tengo armas cerca. Yo no sé qué hay que decirte, de dónde buscar ni nada. ¡Cabrón! ¡Vamos a necesitar todo esto! ¡Aaah! ¡Me ganó! ¡Qué maldito! ¡Ahora me jodí! ¡Vamos a irme, quedas tú solo! ¡Gran C vivo! ¡Vienen, vienen! ¡Abajo tuyo! ¡Y que no es la persona! ¡Sí! El otro tiene el Ghost. Están al lado tuyo justamente. Se va a quitar el video. Esta fibra, cabrón. Exacto Wichi, quédate el mismo. Va a tener que atirarse, va a tener que atirarse y salir. Joder, no hay otra más cara. Está bien tocado para salir. Eso es Wichi, eso es. Quédate, 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 quédate. ¡Vamos! ¡In tu cara, madre! ¡In tu cara! ¡Vamos! 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 No, 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 no. No, 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 no.